La Secretaría de Bienestar Estudiantil anunció el inicio de las actividades deportivas planificadas para los estudiantes de nuestra universidad. Estamos por iniciar en esta semana las actividades deportivas organizadas para el año 2015 por la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Fundamentalmente, por supuesto que las actividades deportivas y en general todas las acciones que se llevan a cabo a partir del área de deportes de la universidad responde justamente a los objetivos de promover el deporte porque lo consideramos al deporte fundamentalmente como un instrumento de socialización y de promover la identidad del alumno y la pertenencia del alumno a la vida universitaria. Por eso que invitamos a los alumnos a sumarse a hacer la práctica deportiva y las instrucciones las realizamos aquí en la Oficina de Bienestar. Se han implementado las becas de estímulo al deporte, así que aquellos alumnos que tengan interés en la práctica del deporte y que realmente necesiten una beca, pueden llegarse al área de becas para hacer las instrucciones correspondientes. Se realizó la segunda jornada informativa para becas de posgrado destinada a estudiantes avanzados y tesistas. La charla fue organizada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social de la Facultad de Humanidades. La Facultad de Agronomía abre las inscripciones para el curso de posgrado de Química de Aromas destinado a profesionales y estudiantes avanzados de carreras afines a las ciencias químicas. El curso es coordinado por la doctora Mónica Nazareno de la UNCE y Coralia Osorio de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas realizarán una jornada destinada a estudiantes de Ingeniería Industrial que contará con visitas técnicas a empresas locales y conferencias. Se realizará el 19 de junio desde las 16 en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela para la Innovación Educativa.